El Señor Jesucristo dijo en el sermón de la montaña, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que él estaba queriendo decir es que empezar el día con Jesús es lo que hace la diferencia. Pero esta vida es tan llena de actividades que luego así que saltamos de la cama, corremos como locos para el cumplimiento del deber. No le damos tiempo a Jesús, no paramos para abrir la Biblia, para orar, para meditar, para decirle al Señor tome el control de mi vida. Luchamos, corremos, trabajamos, nos golpeamos, nos herimos a lo largo del día, y en la noche volvemos a la casa frustrados, porque todo lo que hicimos con nuestras manos parece que no dio resultado. El Señor Jesús no está diciendo que no debes trabajar ni esforzarte, pero lo que te está diciendo es que tu esfuerzo sin Cristo no vale nada. Pero cuando tú colocas a Jesús en primer lugar, las pocas cosas que puedes hacer cobrarán sentido, y entonces sentirás el verdadero sabor de la victoria.